Este juego se llama ¿Cuántas están escondidas? El objetivo de este juego es averiguar cuántas fichas se esconden debajo de una tela o una hoja de papel. Este es un juego de contar más avanzado, que se juega con niños de 4, 5 o 6 años. Se puede jugar ¿Cuántas están escondidas? con cualquier tipo de objeto. Pero nos gusta usar estas fichas de contar porque no son tan interesantes y los niños pueden concentrarse más en las operaciones matemáticas que están realizando. Comenzaremos con 5 fichas, porque eso les permite a los niños usar sus 5 dedos para hacerles seguimiento. También necesitará algún tipo de cubierta como un paño o tela, un trozo de papel o incluso su propia mano para ocultar algunas de las fichas. Entonces, primero les vamos a pedir a los niños que coloquen 5 fichas sobre la mesa. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y usted puede observar si saben cuándo detenerse. Una vez que tengan las 5 fichas, se les puede preguntar, entonces, de nuevo, ¿Cuántas fichas tenemos? Y observen si responden 5 de inmediato o si necesitan contar de nuevo las fichas. Luego pida a los niños que cierren los ojos y, ya sea con su propia mano o con un paño, una tela o un trozo de papel, esconda algunas de las fichas. Luego diga, abre los ojos. ¿Cuántas ves? Una, dos, tres. Tres fichas. Muy bien. Ahora puedes decirme cuántas están escondidas. Y para averiguarlo, a veces los niños palparán a través de la tela las fichas ocultas. Otras veces echarán un vistazo y a veces sabrán de inmediato que antes había 5 fichas y que ahora solo hay 3 visibles, por lo que debe haber 2 escondidas. Una vez que los niños digan cuántas fichas hay escondidas, se les puede preguntar, ¿Cómo lo sabes? Preguntar, ¿Cómo lo sabes? Ayuda a los niños a comenzar a practicar cómo hablar sobre las sumas y las restas. Entonces, por ejemplo, un niño podría decir que antes había 5 y ahora solo hay 2, por lo que hay 3 escondidas. Y usted puede agregar, ¡Excelente razonamiento! Tenemos 5 en total. Hay 3 escondidas y podemos ver 2. Muy bien, hagamos uno más. Cierra los ojos. Ahora voy a esconder algunas de las fichas. Abre los ojos. ¿Cuántas ves? Muy bien, no ves ninguna. Hay 0 fichas. ¿Y cuántas están escondidas? ¡Sí, todas! Y a los niños les encanta cuando uno oculta todas o ninguna de las fichas de esa manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!